Uhhh Uy, te dejo Esta no tezoria No te dejo No hay nada más De que hablar Uy, te dejo Esta no tezoria Mi tiempo no quiere usar más No subes de aquí Que tal vez me dejas ver No hay más que hacernos como esa que Que tal vez me dejas ver 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 Ay amor Se acabó Si amor No voy a regresar Ay amor Se acabó Si amor No voy a regresar Hoy te dejo Esta noche será Ya no hay nada más de que hablar Hoy te dejo Esta noche será Perdí mi tiempo No quiero saber más No quiero saber más No quiero saber más Oh 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 Tal vez No entiendas Que este es el final Quizá te duela Lo siento Es la verdad Y la verdad